hola bienvenidos de nuevo a los teóricos de zoología general hoy vamos a seguir adelante con un clado enorme que incluye a todos los animales que vamos a ver de aquí a fin de año de los cuales muchos de ellos los quise representar en nuestra filmina y son los bilaterios los bilaterios que conforman un grupo monofilético y que comparten justamente la simetría bilateral la simetría bilateral primaria ocurre en casi todos los animales inclusive en esta estrella de mar que la vemos con una simetría que se asemeja más a las que vimos anteriormente en idarios y en tenós fueron la simetría radial pero esa simetría radial es secundaria primariamente también son bilaterios haciendo un repaso de lo que vinimos viendo en teóricos anteriores habíamos visto el reino protozoa donde habíamos encontrado organismos con simetría esférica se acuerdan los volvox otros que eran asimétricos después vimos ya cuando entramos al reino animal vimos un tipo de simetría que era la simetría radial que es la que vemos en la segunda imagen se acuerdan que veíamos las medusas veíamos en los nidarios veíamos los tenóforos y en esa simetría radial decíamos que un lado del animal es tan importante como cualquier otro para atrapar presas que vengan en cualquier dirección es decir los estímulos que venían desde el exterior hacia el animal esos estímulos eran percibidos con la misma intensidad porque había un plexo nervioso ahora cuando un animal está activo en la búsqueda de comida de refugio de un sitio para vivir o bien en la búsqueda de una pareja para reproducirse requiere de un conjunto diferente de estrategias y una nueva organización corporal que ya esa simetría radial no estaría siendo eficiente el movimiento activo dirigido es más eficiente con una forma de un cuerpo más alargado con una cabeza en una parte anterior y una cola en una parte posterior en este sentido entonces también se define un lado del cuerpo que se mantiene arriba que sería una una parte dorsal y otro que se mantiene en la dirección contraria digamos en otro plano que está especializado fundamentalmente en la locomoción y que sería el plano ventral estos animales entonces las esta nueva simetría que vamos a ver a partir de ahora es la simetría bilateral entonces va a implicar lo que llamamos una cefalización es decir un un cuerpo que al dividirse a lo largo en un solo plano de simetría es decir un plano como lo vemos en ese escarabajo que divide en una imagen especular o sea la imagen que da el espejo una mitad izquierda y una mitad derecha que son simétricas si que son las imágenes que devuelve el espejo y un lado que es el que concentra los órganos de los sentidos es el que avanza y recibe primero la información del medio exterior es lo que llamamos cefalización es decir es el lugar hacia donde el animal el animal avanza donde están más concentrados los órganos de los sentidos y eso el centro entonces de control nervioso esa cefalización es bien característica de los bilaterios y si vemos en los planos de simetría que nombrábamos recién vamos a ver un plano dorsal y otro ventral o sea que dividen dos mitades al animal en el sentido con un con una placa digamos imaginaria que divide en una porción dorsal y una ventral y si hago un corte como es el que figura la altura del tórax ese corte se va a llamar transversal y es el que vamos a ver con mucha frecuencia a lo largo del año en distintos en distintos cortes que vamos a ir viendo otra característica muy importante de los bilaterios es que son animales triploblásticos se acuerdan que hasta ahora habíamos visto que los radiados eran diploblásticos o sea que tenían solamente dos hojas embrionarias el ectodermo y el endodermo en estos animales los triploblásticos aparece el mesodermo o sea que se llaman así porque poseen ectodermo endodermo y mesodermo en esta imagen que ya la habíamos visto en el teórico anterior la vuelvo a poner para que nos ubiquemos exactamente a donde estamos parados de este árbol que tiene como base esa cigota que es el huevo que se forma por la fecundación de óvulo y espermatozoide y en donde habíamos visto ya entonces en los animales que no formaban hojas germinales porque recuerdan que tenía un nivel de organización que alcanzaba el nivel de celular dependiente o agregado no formaban tejidos no había hojas germinales y los habíamos visto en los poríferos en las esponjas llegaban luego a un estadio de gástrula que es un estadio más avanzado del desarrollo del embrión en donde llegábamos a tener solamente dos hojas embrionarias fíjense que ahí donde en la llave que incluye a los diploblásticos veíamos una anémona y vemos un tenóforo o sea los que vimos en el teórico anterior todo el clado de los radiados ahora vamos a ver los que llegan a tener entonces tres hojas embrionarias y en particular solamente hoy vamos a alcanzar a ver los acelomados o sea aquellos que tienen un mesodermo que rellena completamente el blastocel es importante que empecemos a familiarizarnos con las cavidades del cuerpo justamente para entender los grupos que vamos a ver a partir de ahora si bien algunos una aproximación ya tuvieron en teóricos anteriores vamos a refrescar estos conceptos que son muy importantes a la hora de caracterizar a los distintos organismos la cavidad del cuerpo es un espacio interno la más obvia la más característica es la que vemos por ejemplo rodeada pintada de celeste que es el tubo digestivo pero hay en la mayoría de los animales otra segunda cavidad que es menos evidente que queda por fuera del tubo digestivo y que puede estar presente o no y con distintas características esa cavidad del cuerpo que llamamos celoma cuando está encerrada o tapizada por la hoja embrionaria que llama mesodermo puede estar por ejemplo llena de líquido y forma entonces un esqueleto hidrostático es decir un esqueleto que le permite dar cierta turgencia al animal como es el caso de las lombrices de tierra sirve también para amortiguar y proteger la presión que ofrece en los órganos y básicamente es donde vamos a encontrar a los órganos ahora qué es lo que pasa después de la formación de ectodermo endodermo y mesodermo en el embrión la ubicación que va a tomar las hojas embrionarias y las cavidades que pueden llegar a delimitar marcan tres categorías bien diferentes en el reino animal por un lado vamos a tener a los llamados organismos acelomados que son justamente los que vamos a ver hoy en donde directamente no vamos a encontrar cavidades corporales fíjense que tenemos en el dibujo superior es un corte de una planaria que es uno de los organismos que vamos a ver hoy y en un corte transversal o sea a la altura más o menos de la faringe vamos a ver que tiene un ectodermo por fuera un endodermo por dentro que es la la hoja germinal que tapiza el tubo digestivo y un mesodermo que es lo que está pintado de rosa que está obliterando rellenando esa cavidad que queda entre esto yendo y por lo tanto no tengo una cavidad extra está todo compacto o sea tenemos un ectodermo por fuera un endodermo por dentro y un mesodermo en la parte media en el caso de el esquema del medio que es llamado pseudo celomado aunque esa terminología es antigua en realidad se los conoce como celomado fluidos fíjense que hay una cavidad que se delimita por fuera del tubo digestivo que es lo que llamamos pseudo celoma o cavidad primaria del cuerpo que es persistente que sigue a lo largo de la vida del animal y si hago un corte transversal voy a ver un ectodermo por fuera un endodermo tapizando al tubo digestivo un mesodermo que se aplica contra la pared del ectodermo y una cavidad que queda comprendida entre el mesodermo y el endodermo que es lo que es lo que llamamos entre comillas pseudo celoma o cavidad primaria del cuerpo ese grupo de animales los vamos a ver más adelante y se conocen con el nombre de nematodes en el dibujo inferior vamos a ver un celomado verdadero en donde si hacemos un corte vemos el ectodermo por fuera el endodermo por dentro otra vez tapizando el tubo digestivo y el mesodermo rodeando una cavidad que se denomina celoma fíjense que ese mesodermo lo vamos a encontrar aplicado contra el ectodermo y aplicado contra el endodermo por eso esa cavidad delimitada completamente por mesodermo es lo que llamamos celoma vamos a ver hoy entonces específicamente al grupo de los platelmintos filum platelmintos y vamos a ver que comparten distintas características la primera que vamos a señalar es que ya alcanzan el nivel de organización de órganos y sistemas de órganos es decir recuerden que veíamos la agregación de tejidos decíamos que en los nidarios se alcanzaba un nivel de organización tisular y cuando esos tejidos se organizan se combinan forman lo que llamamos órganos que es el siguiente escalón en cuanto al grado de complejidad los órganos a su vez se combinan y agrupan en lo que llamamos sistemas de órganos estos platelmintos entonces alcanzan un nivel de organización de órganos y sistemas por otra parte son triploblásticos eso significa entonces lo que decíamos que presentan las tres hojas embrionarias ectodermo endodermo y mesodermo y son acelomados compactos porque presentan entonces entre ectodermo y endodermo una hoja mesodérmica que está rellenando completamente en la cavidad blastocélica y son protostomados porque son protostomados está este nuevo término hace alusión a que el blastoporo que es el orificio que comunica en la gástrula o sea vuelvo a los embriones el orificio que comunica en la gástrula el tubo digestivo con el exterior se llama blastoporo cuando ese blastoporo origina la boca hablamos de organismos protostomados cuando ese orificio origine el ano en otros organismos que veremos bastante más adelante como los equinodermos o los cordados en los deuterostomados el blastoporo origina al ano pero en este caso en los platelmintos como son protostomados el blastoporo entonces origina la boca dijimos entonces que eran bilaterios es decir que hay una porción anterior bien definida como una centralización o una concentración del sistema nervioso una región cefálica bien definida y hay órganos también bien definidos por ejemplo las manchas o celales esos corresponderían a lo que conocemos como órganos de los sentidos por otra parte son deprimidos dorso del dorso ventralmente eso significa que son gusanos con forma como de cinta bien achatados sin embargo aún hay sistemas que no están desarrollados como son el sistema circulatorio el sistema respiratorio están ausentes eso significa que si bien no los voy a encontrar como tales en estos organismos esas funciones van a realizarse por difusión el sistema digestivo puede estar de dos formas puede ser incompleto o bien directamente no estar o sea puede estar ausente en zoología cuando hablamos de un sistema digestivo incompleto es cuando hay una boca pero no hay una salida anal es decir que hay ese orificio pues sirve de entrada y salida de los desechos o sea entran los alimentos se procesan y las gestas salen por el mismo orificio o sea que un sistema digestivo incompleto carece de al y decimos que es ausente porque como gran parte de estos organismos llevan vida parasitaria como una adaptación al parasitismo también carecen del sistema digestivo porque se encuentran muchas veces en órganos del sistema digestivo entonces los alimentos le llegan procesados si entonces no tienen sistema digestivo sin embargo otros sistemas están bien desarrollados como son el nervioso que ya hablamos de la cefalización y los órganos de los sentidos el excretor que trae novedades que las vamos a ver más adelante y el reproductor justamente también como una gran adaptación al parasitismo dado que necesitan poner una gran cantidad de huevos tener un sistema reproductor bien desarrollado para lograr completar sus ciclos biológicos además de muchos organismos parásitos vamos a encontrar muchas formas de vida libre en el grupo en la clase que vamos a conocer con el nombre de turbelarios en donde aparecen las planarias que son conocidas son de agua dulce de charcas de lagunas pero también una serie de organismos que vamos a encontrar en el mar bueno habíamos dicho entonces que eran acelomados compactos los platelmintos porque tenían si veíamos en un corte veíamos ectodermo por afuera un endodermo por adentro y un mesodermo que aquí llamaremos parénchima que está completamente rellenando toda esa cavidad que se había que había quedado entre ectodermo y endodermo que era la cavidad blastocélica ese parénchima cumple funciones de asimilación de transporte de alimentos y también tiene injerencia en la eliminación de desechos metabólicos el sistema excretor que aparece en los platelmintos es novedoso se llama sistema excretor por protonefridios y los protonefridios son células están formados por una única célula que se combinan y forman en dos ramas laterales muy ramificadas que corren a lo largo de todo el animal y si vemos en detalle esa célula o bulbo en llama está formado por un mechón de flagelos que cuando agitan hacen ver como una como si fuera una vela por eso llama bulbo en llama o célula en llama y genera entonces ese batido lo que hace es una generar una presión negativa y extrae el líquido de manera tal que desde el parénchima de manera tal que penetra en el interior de esos conductos colectores y los llevan finalmente hacia el exterior por un poro que se llama nefridio poro se expulsan los principales desechos metabólicos y conforma este sistema protonefridial un sistema osmoregulador ese sistema osmoregulador quiere decir que está también implicado en cuestiones de exceso de agua básicamente eso pasa en gusanos que viven en aguas dulces en los gusanos que viven en el mar los turbelarios marinos donde no hay un exceso de agua esto estos bulbos están en llama están prácticamente reducidos ese sistema protonefridial está originado del ectodermo o sea que el origen que tienen estas células es ectodérmico el sistema nervioso en los platelmintos consiste como decíamos en un par de ganglios anteriores y un par de nervios longitudinales conectados por nervios transversos es un sistema llamamos en escalera y que es como si fuera la escalera de cuerdas corre a lo largo de todo el eje longitudinal del animal y presenta órganos de los sentidos que incluyen estatocistos o celos quimio receptores o sea detectores de moléculas que están disueltas en el agua fotorreceptores o sea receptores de luz y sombra mecano receptores de movimiento reo receptores es decir pueden percibir cambios en la velocidad del agua y básicamente este plan lo vamos a encontrar a lo en todos los grupos dentro de los platelmintos en este árbol filogenético de todos los platelmintos vamos a ver qué encontramos por un lado en la base de este árbol aquellos que tienen huevos endolecitos es decir huevos que tienen vitelo o sustancias nutritivas en su interior glándulas de melis que son las que le aportan cáscara y los primeros que se separan son los turbelarios que son entonces aquellos platelmintos de vida libre y por otra parte todos los que tienen huevos ectolecitos y un tegumento que llamamos sincicial que va a ser bien distintivo incluye al grupo que llamamos neodermata que son todos los grupos que vamos a ver que son parásitos llamados trematodes o digeneos monogeneos y cestodes para entender con más claridad qué diferencias hay y qué es lo que hace que pertenezcan a clados separados los turbelarios de los neodermata es importante ver un corte de la pared del cuerpo de uno y de otro en los turbelarios vamos a encontrar una epidermis ciliada con rabditos que son estructuras los rabditos que secretan mucus para la protección del organismo contra la desecación son característicos de este grupo y ese epidermis con cilias descansa sobre una membrana basal esa combinación de epitelio con membrana basal la vamos a ver claramente en el práctico de histología lo vamos a ver con mucha claridad por debajo de esa membrana basal vamos a encontrar que en el esquema aparece como basement membrane si aparecen las fibras musculares con disposición circular longitudinal y a veces oblicua entonces en un turbelario se observa epidermis ciliada con rabditos membrana basal fibras musculares en los neodermata aparecen los incisios los incisios ya los habíamos visto en otros teóricos habíamos dicho que eran masas sin contornos celulares definidos o sea que no veíamos una división entre célula y célula y ese incisio presenta una característica que es la carencia de cilios a diferencia de los turbelarios y están unidos por fuentes que aparecen como extensiones citoplasmáticas en el ejemplo que portan núcleos y que llegan al parénquima formando lo que citones o sea que hay una gran masa citoplasmática un puente y los citones esa estructura tan característica de los neodermata designa entonces lo que llamamos un tegumento se habla siempre de un tegumento y que corresponde a una de las adaptaciones que vamos a ir viendo al parasitismo que tiene este grupo bueno ya vimos entonces las generalidades de los platelmintos vamos a ver ahora qué características presentan las clases que incluso se incluyen en este film son todos entonces vamos a encontrar por un lado la clase turbelaria que son todos organismos que viven libremente son de vida libre algunos son simbiontes es decir que viven asociados a otras especies pero los podemos encontrar en los mares como son los las dos fotos coloridas que vemos a la izquierda o bien los encontramos en cuerpos de agua dulce como lagunas charcas zanjas que están viven libremente los vamos a encontrar asociados a la vegetación en esos lugares y que se caracterizan los turbelarios decíamos por ser un grupo parafilético ya que no incluye a todos los descendientes y la mayoría de ellos presenta entonces un epidermis celular ciliada con células secretoras que eran los que llamábamos rabditos que esas esos rabditos cuando se descargan en el agua se hinchan y forman entonces una funda protectora alrededor del cuerpo debajo de esa epidermis ciliada con membrana basal encontrábamos haces musculares circulares longitudinales y oblicuos otra característica bien interesante del grupo es la presencia de una faringe como vemos en el esquema una faringe que se encuentra en la parte media ventral del animal que puede vaginarse fuera del cuerpo y de allí entonces se abre la boca que conduce a una un intestino triclado que presenta se llama así porque tiene tres ramas dos ramas que se dirigen hacia la parte posterior y una rama que se dirige hacia la parte anterior eso en el caso de las planarias en otros grupos de turbelarios marinos inclusive puede haber más ramas es decir se habla de intestinos policlados recordemos que esas esta disposición no tiene ano por lo tanto este es el ejemplo que veíamos en la generalidad justamente que decíamos que podían tener sistema adjetivo incompleto son carnívoros de hecho las planarias se las ha visto comer ávidamente larvas de mosquitos se las puede capturar con con un cebo a base de carne para experimentos de laboratorio son carnívoras tienen quimio receptores potentes justamente para detectar el alimento y cuando atrapan sus presas lo que hacen es justamente enredarlas con el mucus secretado por los raptitos las envuelven extienden la faringe y la van comiendo de a poco en este caso tenemos que hablar de digestión extracelular o sea que cierta parte del alimento se digiere en el tubo digestivo por el efecto enzimático pero también tienen una parte de digestión intracelular que ocurre en células que tapizan el intestino por lo tanto tiene fundamentalmente digestión extracelular pero también una porción intracelular y los desechos entonces se expulsan por la faringe porque decíamos que tiene un digestión digestivo incompleto en este esquema estamos viendo la anatomía de distintos sistemas en los tubelarios empezando por el protón efridio que hablamos en la filmina anterior con el bulbo en llama formando parte entonces de esos cordones laterales recorriendo al animal desde la cabeza hasta la parte desde la parte cefálica hasta la parte más posterior también en el esquema del medio estamos viendo la disposición de los ovarios y los testículos recordamos entonces que son organismos monóicos o eromafroditas es decir que la gónada femenina y masculina se encuentran en el mismo organismo y seguidamente vemos la disposición del sistema nervioso que corresponde a lo que decíamos con los ganglios cerebrales o sea la cefalización anterior un acúmulo ganglionar anterior importante los dos cordones laterales que recorren a toda la longitud del animal y las comisuras o nervios transversos que hacen entonces justamente esa disposición escaleriforme o en forma de escalera y por último el aspecto externo en este caso de una planaria que vemos entonces con la boca y la faringe eversible en este corte transversal de la planaria estamos viendo que si miramos el corte desde la parte externa hasta la parte interna encontramos por fuera la epidermis por los cilios que lo vemos en la región ventral que obviamente sirven para la movilidad vamos a ver por dentro una musculatura circular seguida de una musculatura longitudinal y musculatura dorso-ventral que es la que vemos atravesando desde la parte dorsal justamente hasta el vientre en el centro vemos la faringe fíjense que el corte si lo miro en la fotografía de la izquierda está a la altura de la faringe vemos la faringe que está tapizada por por células que corresponden a la hoja embrionaria endodérmica y a los costados vemos los ciegos intestinales porque estamos viendo eso justamente porque decíamos que las planarias tienen un intestino triclado entonces como está la altura de la faringe veo un tubo digestivo principal central y dos ramas laterales más pequeñas desde luego el parénchima completamente rellenando toda la cavidad lo que me recuerda entonces una vez más que estamos en presencia de organismos que son acelomados compas si lo miro en planta digamos voy a encontrar fíjense que en el dibujo de la izquierda está el organismo completo en el del sistema nervioso vamos a ver entonces separadamente el sistema con los ganglios anteriores los dos cordones laterales y los nervios transversos el sistema excretor protonefridial con las ramas laterales que acompañan a todo el animal el sistema digestivo con las tres ramas importantes una que va hacia la parte anterior hacia la cabeza y dos que se dirigen hacia la parte posterior y por último sistema reproductor que ahora lo vamos a ver con más detalle con los las gónadas femenina y masculina en el mismo año si bien en los turbelarios vamos a encontrar reproducción sexual también encontramos reproducción asexual y esa reproducción asexual ocurre por lo que llamamos fisión transversal esa zona de fisión transversal es una contracción que aparece por detrás de la faringe y se separan en dos animales cada uno de los cuales regenera la parte faltante fíjense en los esquemas marcados como a b c y d en la b es donde encontramos ya prácticamente la zona de estrangulamiento y se separan los dos organismos el organismo superior regenera la parte posterior y el organismo que proviene de la porción más distal más caudal de la planaria regenera toda la parte anterior esa reproducción asexual entonces a partir de un individuo tuvimos dos progenitores que recordemos son clones del que le dio origen acá no hay recombinación genética porque no intervienen los gametos a su vez dentro de las turbelarios vamos a encontrar un alto poder de regeneración y este alto poder de regeneración contribuyó muchísimo a la ciencia y a la investigación porque permitió realizar contribuciones interesantísimas e importantes a estudios experimentales del desarrollo por ejemplo se ha detectado que la parte una parte extirpada en la zona media de una planaria es capaz de regenerar una nueva cabeza y una nueva cola conservando siempre la polaridad es decir la parte que era anterior va a regenerar cabeza y todo lo que es posterior va a regenerar cola lo que estamos viendo en la fotografía de la derecha es una un corte que bueno en ese caso fue experimental pero también puede ser naturalmente por alguna injuria en el ambiente donde viven algún tipo de decisión genera son capaces de regenerar en este caso fíjense dos cabezas o sea de una incisión en la parte media anterior de la cabeza surge un individuo finalmente con dos cabezas tienen entonces un alto poder de regeneración en el caso de la reproducción sexual de los turbelaria podemos señalar que son hermafroditas es decir que la gónada femenina y la gónada masculina se encuentran en el mismo individuo pero maduran en distintos momentos y la fecundación es cruzada esto quiere decir que en el receptáculo seminal de una planaria se van van a estar espermatozoides a la espera de la maduración de los óvulos cuando esto ocurre se produce la fecundación y se rodea entonces de un vitelo de una cáscara y forma un capullo que sale por el poro genital y se adhiere a plantas a vegetación del medio o a rocas y de allí de ese capullo va a emerger un juvenil que es semejante al adulto pero con una cuestión obviamente de tamaño y de inmadurez sexual el desarrollo en este caso es directo cuando hablamos de desarrollo directo es un desarrollo sin estadios larvales una característica que tenemos que señalar es que en algunos turbelarios el vitelo o sea la sustancia útil que se utiliza o destinada a nutrir a los embriones en desarrollo está contenido en el interior de la propia célula huevo o sea la célula que se formó de la unión del óvulo y espermatozoide esa condición se conoce como huevos endolecitos y es una condición considerada ancestral dentro de los platelmentos otros grupos de turbelarios y los neodermata que los vamos a ver a continuación comparten una condición derivada en la que las gametas femeninas contienen poco o nada de ese vitelo y por lo tanto es proporcionado por células procedentes de órganos denominados vitelarios si eso entonces hace una gran diferencia entre los que son los huevos endolecitos cuando el vitelo está contenido dentro de la propia célula huevo de los huevos ectolecitos los huevos ectolecitos obtienen su vitelo de una glándula en particular que se llama vitelario en estas imágenes estamos viendo algo de la diversidad enorme que hay de turbelarios tenemos para ver bueno las planarias que decíamos que son habitantes comunes de las aguas dulces characas lagunas a la derecha una planaria terrestre y abajo vemos otro tipo de turbelarios que viven en el mar volvemos a revisar el árbol filogenético vimos hasta ahora los turbelarios y ahora vamos a ver al clado neodermata que incluye entonces a las formas parásitas con los trematodes o digeneos monogeneos y dentro del clado neodermata vamos a señalar entonces a estos organismos que son todos parásitos o sea tienen vida parásita y los llamábamos así a los neodermatas porque poseían una de poseen una neodermis incisial se acuerdan que dijimos que tenían ese incisio con micro vellosidades y sin cilias a diferencia de los turbelaria presentan una gran diversidad muchas adaptaciones y vamos a destacar básicamente aquellos que tienen importancia sanitaria la clase digenea se caracteriza porque presenta dos ventosas son una presentan una ventosa oral y una ventosa ventral llamada también acetábulo se los conoce también con el nombre de duelas y es un grupo que son endoparásitos o sea son parásitos internos de vertebrados y vamos a destacar algunas características como por ejemplo vamos a hacer hincapié en los sistemas digestivo reproductor excretor y nervioso y están presentes en el grupo pero son similares a los que vimos a los turbelarios como órganos de fijación entonces aparecen las ventosas que decíamos la oral y el acetábulo ventosa ventral también presentan una gran diversidad morfológica y como característica de sus ciclos de vidas decimos que son ciclos de vida indirectos que incluyen a más de un hospedador aquellos ciclos que incluyen a más de un hospedador los llamamos heteroxenos en esta diapositiva tenemos representados los sistemas digestivo y excretor que los digenea para el sistema digestivo encontramos una vemos que presenta una ventosa oral y una ventosa ventral en la ventosa oral se abre la boca que es seguida de una faringe un esófago y dos ciegos intestinales recordamos entonces que es un sistema digestivo incompleto en los digeneos la boca se abre en el extremo anterior y raspan las células hospedadoras y se alimentan de los desechos y fluidos corporales presentan como venimos señalando anteriormente una digestión extracelular en la que cierta parte y cierta parte del alimento también se digiere en el interior de las células que tapizan el intestino por lo tanto una parte es extracelular en la luz del tubo digestivo y la otra parte es intracelular en el interior de las células que tapizan el intestino respecto del sistema excretor presentan dos tubos protonefridiales con ramificaciones y esas ramificaciones terminan entonces en las células flamígeras que hablábamos hoy que generaban esa presión negativa y hacían fluir los desechos metabólicos hacia su interior y se unen en una vesícula excretora y terminan evacuando al exterior a través de un poro excretor los digenea presentan un sistema reproductor muy complejo son en su mayoría monoicos con excepción de una familia que es esquitosomátide que tiene diferenciado los machos de las hembras respecto de la disposición de los órganos genitales y del sistema reproductor la parte masculina presenta en general dos testículos que se unen para formar un vaso diferente este luego se ensancha y forma una vesícula seminal esta conduce a un conducto eyaculador que termina en una abertura o poro genital el sistema femenino el reproductor femenino consta de un ovario que presenta un obiducto al que se le unen conductos del receptáculo similar seminal y el vitelario es quien aporta el vitelo o sea son huevos sectolecitos en general decimos que la fecundación es cruzada es muy común y el esperma se acumula en el receptáculo seminal en general son proténtrico se dice cuando la parte masculina madura antes que la gonada femenina de modo tal de evitar la autofecundación cuando se libera un óvulo desde el ovario se une con un espermatozoide en un lugar que se denomina o tipo es el lugar donde se produce la fecundación y de allí entonces se aportan el vitelo proveniente del vitelario esta duela que vemos aquí es la fase adulta y ahora vamos a ver dos ciclos que son muy importantes y que generan enormes cantidades de personas infectadas en distintos lugares del mundo el primero que vamos a ver es el ciclo de vida de clonorkis sinensis que provoca parasitosis en las regiones de sur de asia en china y en japón y el hábitat viendo el ciclo el hábitat natural de la fase adulta es en los conductos hepáticos del hombre también de otros mamíferos que se alimentan de peces ese ese pescado con el cual se alimentan está crudo obviamente y ahora vamos a ver cómo continúa ese ciclo lo que tenemos para señalar de estos ciclos de vida es que tienen fases asexuales con varias varios tipos de la o sea de reproducción asexual que generan distintos tipos larvales y también una fase adulta que la vamos a encontrar con la fecundación con fecundación cruzada los huevos que contienen un mirasidio que se llama así a la larva que es llega al agua que llega con las heces de los mamíferos o el hombre incluido el hombre esas esos mirasidios pueden vivir semanas en el agua pero no eclosionan hasta que no es ingerido por un determinado caracol de determinada especie en el dentro del caracol ese mirasidio se reproduce repetidas veces asexualmente y se transforma en lo que se llama un esporoquiste o esporocisto que produce una generación de redias las redias es otra de las larvas características del grupo la redia es en general alargada tiene a su vez tuba digestivo tiene sistema nervioso tiene sistema excretor tiene células germinales que en desarrollo y pasa al hígado esas redias pasan al hígado del caracol y se reproducen formando las cercarias que son las cercarias son parecidas entre comillas a un renacuajo fíjense que tienen como una cola estos estados es que ocurren en el hospedador intermediario que el hospedador intermediario es el caracol o sea un invertebrado pertenecen a un único mirasidio que ha dado lugar un solo mirasidio ha dado lugar a 250.000 cercarias infestivas entonces fíjense la cantidad de larvas que se obtienen a partir de un único mirasidio esas cercarias nadan hasta que encuentran un pez de una determinada especie a su vez y ingresan perforando los tejidos hasta llegar a los músculos en ese momento esa cercaria pierde la cola y se inquista en el músculo del pez como una meta cercaria ahora si un mamífero come ese pescado o una persona come ese pescado crudo o poco cocinado el quiste se disuelve en el intestino por acción de los jugos gástricos y de las de las enzimas y se libera una duela joven que emigra hasta los conductos biliares allí puede permanecer entre 15 y 30 años allí es justamente donde se produce la fecundación y se cierra el ciclo cuando vemos los ciclos de los parásitos siempre tenemos que pensar que tienen que poner enormes cantidades de huevos para asegurarse que se pueda llegar a cerrar el ciclo la especificidad que hay con los hospedadores intermediarios y el hospedador definitivo hace que muchos de esos huevos sean no completen ese desarrollo entonces ahí tenemos que pensar por qué todo este grupo de platelmintos que estamos viendo los neodermata en particular que son los que son los grupos de parásitos poseen el sistema reproductor tan complejo ponen enormes cantidades de huevo y tienen tal especificidad con los hospedadores intermediarios y el hospedador definitivo que las estrategias son muchísimas justamente como adaptaciones al parasitismo y entre ellas lo que hablábamos de el sincicio ese tegumento que resiste de pronto la acción enzimática cuando está dentro del hospedador y hace frente a todo el sistema inmunológico del organismo que está parasitando el otro ejemplo que vamos a ver es el del ciclo de vida de esquistosoma manzoni que es una enfermedad la esquistosomiasis que infesta normalmente en estos momentos digamos alrededor de 200 millones de personas están infectadas por esquistosoma y alrededor del mundo y es una enfermedad muy difundida en áfrica en parte de sudamérica en el pacífico en el oriente medio y en el extremo oriente está este ciclo de vida de esquistosoma manzoni se lleva a cabo cuando en el hombre se expulsa con las heces o incluso para inclusive con el de orina se expulsan al agua gran cantidad de huevos que son liberados y de donde nacen donde surge los la larva nadadora que es el mirasidio de allí debe encontrar un determinado caracol que en el caso de américa del sur se llama avión falaria y o sea del género avión falaria e ingresa entonces a ese hospedador intermediario y dentro de ese caracol se producen varias reproducciones asexuales de donde surgen esporoquistes y con nuevas reproducciones nuevos esporoquistes a su vez de allí surgen las cercarias en este caso no tenemos formas redia y cuando salen del caracol ingresan por la piel al hombre allí pierden la cola y viajan digamos por los vasos sanguíneos los esquistosomas jóvenes se dirijan se dirigen al sistema porta hepático al sistema sanguíneo alrededor de del hígado y en el hombre se encuentra el parásito adulto los machos y las hembras recuerden que en este caso dijimos que esta familia tenía eran dióicos o sea había machos y hembras separadas copulan y los huevos son empujados ya sea intestino o a vejiga por eso decimos que pueden salir al exterior con las heces o con la orina como hay muchos de estos huevos que no logran completar este ciclo buscan otros órganos y producen grandes procesos inflamatorios justamente la reacción más grave la producen los huevos por ulceración y por abscesos de la pared abdominal uno de los de los problemas más grandes que generó la represa de asuano en egipto es que se incrementó en gran medida las enfermedades provocadas por por esquistosoma dado que las inundaciones anuales que se alternaban con sequías regulares en el nilo se fueron completamente modificadas al realizarse la represa entonces esas subidas y bajadas pleamares y bajamares del nilo controlaban a su vez la población de caracoles cuando se construye la represa de asuano cuatro años después de la construcción la esquistosomiasis se había incrementado siete veces porque a su vez la población de caracoles se había multiplicado enormemente esto generó derivó en un aumento de un 76 por ciento de la enfermedad en pescadores alrededor del lago en esta diapositiva podemos observar por microscopía electrónica gusanos adultos de esquistosoma manzoni machos y hembras los huevos de esa especie y a la derecha el hospedador intermediario que es un caracol del género bionfalaria la otra clase de clado neodermata que vamos a ver son los monogénea los monogénea se caracterizan por ser todos parásitos y son parásitos de branquias de peces y también de la superficie externa de los peces tienen de ciclos vitales con un único hospedador y una característica bien distintiva del grupo es la presencia de este órgano fijador posterior provisto de ganchos en general que se llama opisto actor esa corona de ganchos a veces está asociada también con con ventosas o con grapas justamente porque están en como son parásitos de peces y están muchas veces de la parte externa se someten a presiones y a corrientes de agua muy fuertes y son formas de adherirse y sujetarse más poderosas por último nos queda la última clase de los neodermata que es la clase sextoda que se caracterizan por tener ciclos de vida indirectos con más de un hospedador ciclos heteroxenos los adultos de los estodes son endoparásitos vertebrados carecen de sistema digestivo circulatorio y respiratorio y externamente podemos ver una segmentación transversal en la parte anterior donde está el acúmulo de células nerviosas encontramos un órgano de fijación que es con el cual se sujeta a la mucosa intestinal que es llamado escólex si vemos en detalle ese escólex puede estar provisto de ventosas de ganchos los ganchos forman como una corona en la parte anterior que se denomina rostelo y esta característica del escólex varía de acuerdo con las especies por detrás del escólex hay una zona germinativa que es donde se van formando los distintos segmentos o proglótides que van desplazando se van desplazando posteriormente unos a otros y forman una larga cadena que se denomina estróbilo esas proglótides que están más cercanas al escólex formando un cuello son proglótidas inmaduras más adelante tenemos proglótidas maduras o sea que sexualmente tienen sus órganos maduros y las últimas son las proglótides grávidas o sea que están cargadas de huevos aunque no existe una verdadera metamería presentan una repetición de los sistemas excretor y reproductor en cada proglótide los canales excretores se prolongan a lo largo de todo el cuerpo y se conectan por canales transversos recordemos que siguen teniendo la célula característica que del grupo que son los protonefridios que se encargan entonces de la evacuación de los desechos metabólicos a su vez presentan dos cordones nerviosos longitudinales que desde el anillo nervioso que está en el escólex recorren posteriormente todos los proglótidos como verán es carente de un tubo digestivo justamente como una adaptación al parasitismo pero presentan la superficie cubierta por pequeñas aliencias semejantes a microvelocidades como ocurre en el intestino de los vertebrados estas aliencias se denominan microtricos y aumentan la superficie de absorción del tegumento justamente están en un lugar como es el intestino donde los alimentos ya llegan predigeridos y los absorben como tal es decir como moléculas ya desdobladas pequeñas y esa carencia de tubo digestivo es una adaptación a la vida parásita decíamos entonces que son monoicos y aquí lo vemos también claramente porque vemos la gónada femenina y la gónada masculina son también protrándicos eso significa que la gónada masculina madura con anterioridad a la femenina y eso también impide aunque ocurre también la auto fecundación o sea que siempre se tenderá a que las gónadas maduren en distintos momentos para lograr una fecundación cruzada cada proglótide si lo vemos en detalle contiene entonces un sistema reproductor femenino y uno masculino completo durante la fecundación cruzada es decir entre distintos proglótidos o distintos individuos el esperma de cada estróbilo es transferido al otro a otra teña digamos algunas se doblan sobre sí mismas de manera tal de que dos proglótides del mismo individuo pueden auto fecundarse entre ellas el embrión posee una cáscara y es expulsado esa cáscara está aportada por lo que llama glándula de melis y presentan estos digamos estos embriones con cáscara se forman en el útero del proglótido y es expulsado a través del poro uterino o bien el proglótido entero o se expulsan hacia el exterior con las heces del hospedador la fecundación se realiza entonces a nivel de logotipo y vemos en este esquema los testículos lo que dice testis a menudo de forma esférica con un conducto deferente con glándulas anexas y un sistema reproductor femenino que comprende una vagina el ovario el vitelógeno que digamos la glándula que aporta el vitelo las glándulas de melis que aportan la cáscara y un útero presentan sí todas las formas diferentes formas larvarias y ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva en esta diapositiva vemos un corte y teñido una porción del estróbilo de una teña o sea un proglótido en donde se van a observar los testículos el útero el ovario la glándula del vitelo y el esquema semejante a éste o un preparado semejante a éste vemos entre porta y cubre así sería como lo veríamos en el microscopio óptico aquí tenemos representados en un esquema los tipos de larvas que hay muchísimas y muy complejas en los ciclos de vida de los estodes pero básicamente podemos marcar los que los tipos de larvas que aparecen en ciclos terrestres como es el embrión hexacanto que se llama así porque posee seis ganchos y básicamente dos tipos de larvas en los ciclos terrestres por un lado las larvas monocéfalas que tienen el escólex los escólex retraídos y bueno allí encontramos las que se denominan cisticercoides cisticerco como el ejemplo más común es el encontramos en las tenias estróbilo cerco y las larvas policéfalas es decir que tienen muchas cabezas retraídas o muchos escólex retraídos y allí tenemos las larvas cenuro y dátide como equinococcus granulosus que vamos a ver ahora el ciclo y la que se denomina estáfilo cisticercoide por otra parte tenemos los ciclos acuáticos donde tenemos por ejemplo la larva coracidio que presenta cilias y las prosercoide y plerosercoide como un ejemplo bien típico de ciclos de cestodes vamos a ver el ciclo de teña saginata que se conoce también como teña de la vaca en el estado pero en el estado adulto vive esparasito del hombre el adulto se caracteriza por tener un escólex que posee cuatro ventosas y puede llegar a medir hasta 10 metros y poseer 2000 proglótides los proglótides grávidos que recuerden que son los últimos que aparecen en esa larga cadena es decir los que están ya fecundados se desprenden con las heces del hospedador y llevan larvas infectantes provistas de cáscara estos proglótides llegan a la vegetación cercana o sea caen en la vegetación cercana se rompen y al secar se esparcen los embriones por la hierba que esa hierba luego es ingerida por el ganado y ahí mismo en la hierba tienen una resistencia digamos y pueden estar en estado como latente hasta cinco meses o sea que pueden esperar entre comillas que el ganado lo consuma hasta cinco meses esas larvas encerradas en esa cáscara se llaman larvas oncósferas y son eclosionan al ser tragadas por el ganado con los ganchos que poseen esas larvas perforan la pared intestinal y pasan a los vasos sanguíneos o a los vasos linfáticos las formas juveniles están en el tejido muscular del ganado esas formas juveniles son los cisticercos invaginados que desarrollan un escólex pero permanecen ahí quiescentes o sea tienen un escólex imaginado y están ahí en músculo en estado quiescente cuando un hospedador adecuado por ejemplo el hombre ingiere una carne mal cocida con esos quistes los quistes se disuelven el escólex se vagina y llegan a fijarse a la mucosa intestinal a través justamente de ese escólex con mentosas se comienzan a desarrollar los proglótidos y llegan esas tenias a adquirir la fase adulta en sólo dos o tres semanas y luego se desprenden con las heces completando el ciclo obviamente estas estos ciclos están asociados a condiciones sociales que también no son las adecuadas digamos son trabajadores que no pueden regresar a sanitarios a hacer sus necesidades y por lo tanto la condición de defecar en lugares donde están trabajando hace que los ciclos se mantengan continuamente activos en definitiva podemos señalar los hospedadores intermediarios como el ganado y el hospedador definitivo como el hombre hay otros estodes que tienen ciclos semejantes como es la tenia solium o tenia del cerdo en las cuales esta especie tenia solium posee un escólex con rostelo o sea un rostelo era el conjunto de ganchos que está en la parte anterior del escólex es muy peligrosa es más peligrosa aún que la tenia saginata ya que los embriones pueden migrar a los órganos y formar nuevos cisticercos pueden migrar a ojos a cerebro provocar ceguera y enfermedades neurológicas que incluso son mortales esas enfermedades neurológicas son muy graves y están también muy diseminadas en distintos lugares del mundo otra tenia que vamos a ver pero es una tenia ya de dimensiones muy pequeñas que consta solamente de un proglótido maduro inmaduro uno maduro y uno grávido es la que llamamos equinococcus granulosus que es la tenia del perro o tenia del quiste hidatídico que es causante de una enfermedad llamada hidatidosis presenta en el escólex un rostelo o sea una corona de ganchos y también ventosas esa enfermedad entonces dijimos la hidatidosis es una enfermedad muy grave el adulto de o sea esta tenia que vemos en la diapositiva que es la forma adulta la encontramos en cánidos y en juveniles de más de 40 especies de mamíferos como monos ovejas renos bovinos e inclusive el hombre el hombre adquiere la enfermedad por falta de higiene en relación con sus perros es decir por contacto con sus heces el quiste hidatídico tiene un crecimiento muy lento inclusive hasta 20 años y puede crecer en órganos como hígado o corazón por eso la gravedad de la enfermedad el quiste presenta una cámara en donde en su interior crecen nuevos quistes que contienen cada uno miles de escólex y cada escólex producirá un individuo cuando se ha comido por un cánido el único tratamiento posible para la hidatidosis es la extracción quirúrgica del hidatide hasta aquí hemos llegado entonces con esta primera parte de los bilaterios donde vimos a los platelmintos a los grupos de los as elomados y próximamente entraremos en los esquizos elomados cualquier duda o consulta que quieren hacer consultan por mensajería de aulas virtuales o a través de nuestros respectivos mails